Lo que ellos quieren citar es si yo les puse. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos chuletas, alas, costillas, pichos, churrascos, barrillada valverde, mao, los más ranqueados. Ok, así es que la gente puede venir y puede tener de todo, la comida con ustedes. Sí, jugar y compartir con nosotros. Tenemos música, aire de juego, barrillada, buffet, todo para que pasen una tarde en familia. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Aquí está el departamento de Alitas Entonces, ¿a qué hora puede venir la gente ya? A partir de ahora mismo La gente puede arrancar para acá Para Banana Liquor Store A la gran parrillada de Bar Verde Organizada por Song Unlock ¿Qué ustedes le van a ofrecer aquí? Bueno, aquí como tú puedes ver Aquí tenemos los verdaderos pinchos Bien preparaditos, bien bonitos Sabrosos Alitas, picantes, chuletas, cotillitas Cazaves, pan de bufet Así que todo el pueblo de Mau De la Prometa de Bebé De que arranque para acá Compartir en familia También tenemos actividades deportivas Piscina, polibol de playa Baloncesto, dominó Polibol de playa aquí Y todo el mundo en alegría Compartir sanamente Y a compartir con las dos parrilladas De Mau también Que están en Paris, New Jersey Unidos con ambas Con la parrillada linera Y la parrillada maeña Un saludo para todos los dominicanos Que se encuentran allá Ya ustedes ven Los que nos quedamos aquí también Tenemos nuestra parrillada Una genial idea de zongo Porque sabemos mucho Que no podemos ir Entonces, ¿saben cómo es? Aquí tenemos la parrillada de Mau también Aquí tenemos los dominicanos Sí Sí Vean cómo está el taco ¡Upbeat! Sí Se kaplico ¡ Punk para atrás! ¡A aventura en la parrillada! ¡Pengadores! ¡Vamos! 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 Ahí está José Luis Sonido El mejor El mejor Ahí tú sabes Dos 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 otra vez se pone el audífono ... ... ... ... ...